Radio Natividad presenta Primera lectura del día Del primer libro de Samuel Capítulo 1 Versos 24 al 28 En aquellos días Ana llevó a Samuel que todavía era muy pequeño a la casa del Señor en Siló y llevó también un novillo de tres años un costal de harina y un odre de vino Una vez sacrificado el novillo Ana presentó el niño a Elí y le dijo Escúchame Señor Te juro por mi vida que yo soy aquella mujer que estuvo junto a ti en este lugar orando al Señor Este es el niño que yo le pedí al Señor y que Él me ha concedido Por eso ahora yo se lo ofrezco al Señor para que le quede consagrado de por vida Y adoraron al Señor Palabra de Dios Te alabamos Señor Y qué hermosa palabra aquí del primer libro de Samuel En el capítulo 1 Versos 24 al 28 Qué ejemplo tan bonito Esta mamá había ido al templo a pedirle a Dios que le concediera un hijo Y Elí El sacerdote Elí le había dicho Vete en paz y que el Dios de Israel atienda la oración que acabas de hacerle Vete en paz y que el Dios de Israel atienda la oración que acabas de hacerle Y Dios le regaló ese hijo a Ana En el Antiguo Testamento le regaló ese hijo que se llamó Samuel y ella fue a dar gracias a Dios al templo a presentar el niño al templo Que aprendamos todos a agradecer lo que Dios nos da Que lleven ustedes también las mamás los niños al templo no sólo cuando nacen una sola vez sino que los lleven siempre Amén